Música Está el inicio de la aplicación de pruebas rápidas para detectar a las personas sospechosas que han estado en contacto con el COVID-19. Para saber si el paciente o la persona estuvo en contacto con la enfermedad y los que nos salen positivos, entonces sí, estamos en condiciones de poder hacer la prueba confirmatoria. Así es que tenemos mucho más oportunidad de estar revisando, de estar checando, de estar monitorizando a la población. Música